El denominado influencer Michael Flores y su compinche Michael García, que provocaron ayer una persecución la cual culminó con intercambio de disparos en Carolina. ¿Bajo qué argumentos ambos quedaron en libertad? El teniente Luis Rivera del 6C de Carolina nos explicó. En el momento todavía la investigación no ha terminado. Ellos salieron del hospital en la noche de hoy y el fiscal indicó que vamos a continuar. Cuando tengamos una investigación completa, nuevamente pasaríamos a Fiscalía para la erradicación de cargos. Según información, Michael Flores y su amigo Michael García aparentemente provocaron ayer una persecución en la avenida 65 de Infantería intersección con la Roberto Clemente en Carolina, la cual culminó con un intercambio de disparos entre los dos individuos y la policía de Puerto Rico a plena luz del día.